Ok chicos, quiero escuchar el bajo de los rebeldes Sabes bien que nos pisan y explotan de más Nuestra fuerza está a prueba como tú notarás Si te rindes ya, humillado terminarás Ni siquiera hemos visto el sol Y la suerte cambió, se intercambian papeles Un ambiente mucho mejor Y la esperanza llegó con ánimo ardiente Así que háblale a todos ya Vamos a celebrar Escuchen bien, Rebelde es mi canción Es el momento de vivir la fiesta, Rebelde está aquí Rebelde está aquí Rebelde está aquí Rebelde está aquí Todos los Wookiees de aquí Hagan crrr Hola, granjero No eres mi familiar, ¿verdad? No, 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 ni sueñes Solo tengo una hermana Bien Estamos aquí, vamos a celebrar Escuchen bien, Rebelde es mi canción Es el momento de vivir la fiesta, Rebelde está aquí Rebelde está aquí Rebbe está aquí Hay que celebrar, perdamos el control Llegó el momento de vivir la fiesta, Rebelde está aquí 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 ¡Suscríbete al canal!